¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles, luego esas segundas de 10 con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz domingo a todos! Espero de corazón que hayáis pasado una excelente Navidad. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a ver un fake wall de nuestro compañero Flowaste! Creo que se llamaba aquí el mastodonte. Y vamos a ver cómo huela perfectamente, chicos y chicas. Si sois main sage, este muro os va a venir increíble. De hecho, este clip lo podríamos haber puesto en los trucos. ¡Muy, muy top! Seguimos, chicos y chicas. He alcanzado mi nivel más alto con Jet. Vamos a verlo. ¡Que te alcanzo, eh! Que estoy ahí dándole muchísima caña. No sé si visteis el vídeo del viernes, si no me equivoco, de mi partida con Jet. La estoy metiendo, pues, bueno, cuatro partiditas. Está yendo la cosa bien, la verdad. Y, bueno, los one-taps que está metiendo aquí el amigo está siendo increíble. Sobre todo el one-tap a la ulti de Fainish y después cargas a todos. Ha sido brutal. Y ese clip derecho para hacerse el ace. ¡Seguimos! En este caso, en un 1 vs 5 mapa de Split. Están cayendo todos como moscas. Solo queda Jet y Raid. Y aquí está nuestra compañera. Se hace una doble. Mata al Jorun muy bien controlando. Bueno, más bien parando ese recoil. Y la Sage que con ese dash no sabía qué hacer y consigue ese 1 para 5. Ahora vamos a ver el 4K más rápido de la historia. Por aquí. Vamos a verlo. Estamos viendo que está en una situación 5 para 4. ¿Cómo lo hará? Se meterá en la cajita, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a ir a ulti-bridge. Pues... Puede ser tranquilamente el 4K más rápido de la historia porque todos se han puesto en fila. El one-tap más increíble que vas a ver en Valorant. Vamos a verlo. Ok. Mata a la reina. Vamos a ver. ¡No! ¡Hostias! ¡Uf! Que es muy duro. Muy, muy duro. Vamos a ver. A Gecko haciéndose una ice. En este caso con Chamber. Mamá. Hostia, qué tilteo. Estoy tilteado. Yo no he recibido la bala. Sala el tercero. Perfecto. Abre la puerta a Viper. No tenías que haber hecho eso menudo. Y se ha hecho aquí el mastodonte, el fiera, el titán de Estados Unidos. Ahora vamos a ver a Brimstone haciéndose unas tostadas. Es lo que pone. Tira la ulti. No puede estar con nadie. Tira el molotov, que es básicamente para denegar el plante. Está espoteadísimo. Es un 12 a 11. Mata al Shoba que estaba ardiendo. La race que no sabe dónde se ha metido. Y el aumenta bien acaba ardiendo. Menudo pedazo de 4K. Y ahora vamos a ver el ace de Bridge en un segundo. Que mira, llevas cabrón. ¿Cómo se va a hacer un ace? No me digas que todos mueren así. ¿Qué hacen? ¿What? Espérate. ¿El indoor zuma arriba a la derecha? ¿Le han dado primero el ace y luego el 4K? ¿Qué? ¿What? Esto está roto. Valorant, por favor. En fin. Vamos a ver un ninja de Fios en Immortal. Ojito. Ojito, eh. En Immortal 3 pone. Vamos a ver. No te creo. No te creo. Qué dolor. Qué dolor. Qué dolor. No pueden hacer eso. Va a ir súper justo, eh. O sea, la ha timeado perfecto. O sea, no se puede timear mejor, la verdad. Vale. Y la última jugada os la traigo yo porque me ha sorprendido una barbaridad. Resulta, chicos y chicas, que hay una familia que... Esperad, voy a buscar el tuit porque ha salido de Kamikaze, ¿vale? Porque justo iba a grabar este vídeo y he visto una cosa en Twitter que me ha hecho flipar. Hay una familia que, atención, el padre es Radiante, la madre es Immortal 3, el hijo es Immortal y la hija, que es el click que vamos a ver ahora, está en oro 3 y tiene 5 años. ¿5 años? ¿Utilizando la serie mejor que yo? ¿Qué es esto? O sea, esta familia se puede montar un roster. ¡Sólo le falta uno! Es que me parece de loco, chicos, que con 5 años sepa capaz de moverse y jugar así. Y encima con Serif. Es que me ha dejado muy, muy loco cuando he visto ese clip y quería compartirlo con vosotros. En fin, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Hora de reírnos, hora de pasar un buen rato. Vamos a ver primero de los clips que hice. No le he hecho daño a la reina. Vamos a ver qué es lo que pasa si el servidor se ha comido las falas. Esto es muy común en Counter Strike. No pasa tanto en Valorant. Como sabéis, es tema del Tickride, del servidor. Hay matar a King Jay. Perfecto. Vamos a ver ahora dónde está la reina. Aquí está. A ver. También pasa en Valorant porque lo que acabamos de ver ha sido de locos. O sea, se veía perfectamente cómo las balas atravesaban a la reina. Uf, duro esto. En fin, siguiente clip. Eh, no sé el título lo que quiere decir. El cadáver se está moviendo. O sea, qué miedo tú, 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 tú. A veces Valorant es un juego de terror, eh. A veces Valorant es un juego de terror, ¿eh? A veces Valorant es un juego de terror. ¿Qué coño ha sido eso? Respondiendo a la pregunta más importante de Valorant. Vamos a verlo. Pues eso pasa. ¿Veis? Lo mejor es que no pregunta al resto. Lo descubre él. Pero en este caso pierde la banda y no tiene economía para nada. Pues nada, compañero. Vas con Koss la siguiente ronda. En un 5-10 perdiendo. Yo soy de tu equipo y te grito un poquito a lo mejor. He visto que muchos youtubers hacen jugadas en plan sneaky, ninjas. Y después estoy yo. Vamos a ver. No intentéis las cosas que hacemos los youtubers en casa porque hay gente que está muy loca. A ver, en un 9-7. No sé si es la mejor ronda para intentar eso. A ver, yo lo primero que ahí hubiera cogido la cuerda como una persona normal. Lo que acaba es de hacer es de animal. Este animal es lo que acaba. En fin, vamos por el último clip. Dice U-O. What? La peoridad de la historia y encima la Killjoy disparando. Pero Killjoy, vete de ahí. Véndete. Véndete. No, 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 no. Es la de Astralis, pero mal hecha. Es la de Astralis, pero mal hecha. No sé si alguno será de Counter Strike, pero no hagáis esto, por favor. Nunca, 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 nunca. En fin, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, revete al botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.